Si usted quiere vender una casa, ¿por qué debe comprar esa casa con nosotros? ¿Cuáles son los motivos que nosotros le ayudamos mejor a vender su casa? Primero, porque nosotros hacemos mucha publicidad. Tenemos más de 2.500.000 personas latinoamericanas que ven nuestra página en YouTube. Usted puede entrar a YouTube y ver que 2.500.000 personas están viendo nuestra página. Por eso es importante vernos a nosotros o vender su casa con nosotros. Acá tenemos muchos clientes disponibles, muchas personas disponibles para ver la casa. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros le hacemos un video, un video especial. Le hacemos un video o hasta 5 videos. Lo montamos en YouTube, lo montamos en Facebook, lo montamos en Twitter, lo montamos en todas las páginas de promoción para que todo el mundo lo vea. Porque es importante con nosotros, porque nosotros le hacemos un análisis muy completo de su casa y le hacemos un chequeo comparativo con todas las casas alrededor para poder destacar las mejores cosas que usted tiene con respecto a la competencia, con respecto a las otras casas. Sacamos todas las cosas buenas y tratamos de taparle las cosas malas para que la persona vea una buena casa, una mejor casa, la que usted está vendiendo. ¿Por qué con nosotros? Porque nosotros le mandamos ese video a más de 5.000 realtos de la zona y a más de 100.000 realtos de la Florida. En la zona hay 5.000 realtos y en la Florida hay 100.000 realtos. Y también se lo mandamos a través de la página de Real Estate a un millón de realtos en todos los Estados Unidos. Todo el mundo va a ver ese video. Entonces habrá más posibilidades de que usted venda su casa a buen precio. Cuando nosotros tenemos 3, 4, 5 compradores, la casa sube de precio. Al revés de las personas que no hacen ningún tipo de publicidad. Pasa un mes y nadie la va a ver. Pasa dos meses y nadie la va a ver. La persona tiene que rebajarla. 10.000, 15.000, 20.000 dólares que la va a perder. Por lo que con nosotros ya se revela. Puede vender más del valor que usted la tiene presupuestada porque van a juntar 2, 3 o 4 compradores para comprar su propiedad. Si usted quiere más información, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para atenderlo, estamos para ayudarlo, estamos para colaborarle en su propio idioma. Nosotros tenemos más de 10 años de experiencia en Real Estate y más de 30 años en ventas. Nosotros somos de los mejores vendedores que hay aquí en el Sabuel de la Florida, en el área de los hispanos. Por eso cualquier duda, cualquier problema que usted tenga, llámenos y consulte con nosotros. Nosotros le hacemos 3, 4, 5 videos. Nosotros le hacemos por ahí unas 70, 80, 100 fotografías. Nosotros le ponemos en todas las páginas. Sacamos los videos para que todo el mundo lo vea, para promocionarlo. Nosotros le hacemos más promoción como si fuera a Walmart. Hay muchos realtos que cogen las casas y las esconden. No quieren que nadie las compre, quieren venderlas a uno de ellos. La casa se pasa un mes, dos meses, tres meses sin que nadie la vea. Nosotros la ponemos para que todo el mundo vea la casa. Millones de personas van a ver su casa, van a ver su propiedad y van a estar interesados en comprar la casa. Por eso si usted está vendiendo una casa, si usted está vendiendo un lote, llame a Sergio Jaramillo, que nosotros con mucho gusto le atendemos, lo asesoramos, le ayudamos. En este momento estamos haciendo, fuera de los videos normales, estamos haciendo unos videos con unos drones para ver el vecindario, para ver las partes de arriba, las partes exteriores, para ver la piscina, para ver toda su casa mejor. Estos videos quedan espectacularmente bonitos y ayudan mucho que la persona vea su casa por todos los lados, vea su vecindario, vea las vías, la piscina, vea todo lo que tiene la casa. Y después hacemos un video interno, donde mostramos toda la información de la casa. Nosotros trabajamos, le hemos vendido casi a todos los países latinoamericanos, hemos vendido en España, hemos vendido en Italia, hemos vendido en Viena, hemos vendido en Rusia, hemos vendido en todos los países latinoamericanos. O sea, tenemos más de 550 millones de personas que hablan español. Ese es el mercado que nosotros trabajamos, que es casi que el doble del mercado americano, en Estados Unidos hay 330 millones, nosotros trabajamos casi con 500, 600 millones de hispanos que hay en el mundo. Conocemos muy bien el área. Nosotros día a día chequeamos la casa, cómo está con respecto a las demás casas, tratamos de mirar el precio, si es aumentarlo, si es disminuirlo, ¿de acuerdo? Para que, para posicionar la casa siempre primero en el área con la competencia. Estas casas son casas de que coras. Estamos mirando las casas en que coras. Estas casas están cerca de los canales, cerca de los centros comerciales, cerca a Panayla, donde está un San, donde está un Publis, donde está un Condipo, donde está un Lowes. Por eso se están interesados en comprar, en vender una casa, en vender un apartamento, en vender un lote, en vender una finca, llámenos, que nosotros le hacemos un estudio muy, muy concienzudo, muy profundo, para tratar de encontrar el mejor precio del mercado. Y, debido a la publicidad, encontramos muchos clientes para usted. Si quiere vender su propiedad, llámenos, somos la mejor oción, somos la mejor forma de vender su propiedad. En este momento, en las casas, están poniendo unos buenos precios, y usted puede ganarse una buena cantidad. Si quiere nosotros también le podemos ayudar, comprar en otra parte. Si quiere comprar en otro sitio, nosotros con mucho gusto le ayudamos, y le colaboramos, comprar otra propiedad o más grande, o otra propiedad más pequeña. Hay gente que quiere pasar por una propiedad más grande, o gente que quiere pasar por una propiedad más pequeña, o una propiedad en otro sitio. Nosotros tenemos compañía de título, nuestra oficina tiene compañía de título, y nos ayuda con todos los problemas que tiene el título, nos ayuda a minimizar el problema del título. Nosotros también le podemos ayudar para la segunda casa, si necesita un préstamo, la llevamos con el préstamo. Si usted tiene que pagar una hipoteca, y le queda un dinero, con ese dinero puede comprar otra casa, y nosotros la llevamos con un préstamo hipotecario. La llevamos a conseguir todos los papeles, y a hacer todas las vueltas que necesita para el préstamo hipotecario. Todas las casas en Caicora tienen un cuarto de lote, tienen 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados, en un promedio de 80 metros de frente, por 1,40 o 1,50 de largo. Las casas que están en la esquina tienen unos lotes un poquito más largos, son lotes más largos de los lotes normales. Por eso, llámenos, estamos para atenderle, estamos para servirle, estamos para ayudarle en su idioma, con su misma información. Nosotros le podemos colaborar con todas las dudas que tenga. Nosotros también le ayudamos a embellecer un poquito la casa. Hay cosas en la casa que hay que hacer antes de venderla. Hay cosas que arreglar, hay cosas que hay que embellecer. Nosotros tratamos de maquillar la casa, no gastando mucho dinero, simplemente arreglándole detallitos, cositas, basura, tratando de que la casa quede bien presentada para la persona que la vaya a comprar. Todas las casas entran por los ojos. Por eso es importante, nosotros ayudamos a embellecer la casa, para que la casa quede más bonita, para que la casa se vea más atractiva, para que la casa se entre más por los ojos. Todas las casas entran por los ojos. La mayoría de las casas, por eso hay que estar, nosotros ayudamos al vendedor a mejorar un poquito la casa, sin gastar mucho dinero, simplemente a que se vea más bonita, más elegante, más atractiva, más... Haciendo unas cosas básicas que nosotros tenemos, que cuestan muy poquito. Una miseria cuesta en los arreglos de una casa, para embellecerla un poquito. ¿Cuánto? 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 Está en la computadora y la de Aliana, 11. 11, 20. ¿Cuánto? Casas de venta, en el Samuel de la Florida, llámenos. Estamos para servirle, estamos para ayudarle a vender su casa. Es la Rueda de la Fortuna. ¿Cuánto? Uh-huh. Oh, that's a good question, because you're coming all on board with us, and you're bringing a listing. Uh-huh. 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 Nosotros contamos con una oficina, tenemos una oficina en Fonmayer, con varias secretarias, con compañía de título, donde podemos mostrarle todas las propiedades, o mostrarle las propiedades a los futuros compradores. Esta oficina está muy bien situada, está cerca la 41, cerca la McGregor, cerca la Boy Scouts, cerca los centros comerciales, cerca a Best Buy. Está muy bien situada esta oficina. Tenemos una oficina con casi 2.000 pies cuadrados, con 30 computadores, con dos secretarias, dos baños, buenos parqueaderos, aire acondicionado central, sistemas de alarma, cámaras de seguridad. Estas son nuestras oficinas en Fonmayer. Aquí puede ver nuestras oficinas, alrededor de la oficina. Cualquier duda, llame a Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17. y de la oficina. 28, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, ¡Gracias! Ah, sí, sí, ya me la va a tomar.